El gobierno de Joe Biden suspendió temporalmente el programa humanitario del Parol, señores. Tenemos noticias y es que creo que no son muy buenas, ¿no? Debido a unas sospechas de fraude. Este programa, que permite la entrada de hasta 30 mil personas al mes, está bajo revisión por el Departamento de Seguridad Nacional. ¡Qué tema tan complicado! Bueno, los beneficiarios que ya están en el país aún pueden tomar medidas para mantener su estatus legal. Así que mucha atención porque el abogado Eduardo Soto nos ofrece consejos esenciales para saber cómo proceder. Adelante. El Parol Humanitario se les acaba a los miembros pronto. Cuestión de meses se van a quedar ilegales. ¿Qué se va a poder hacer para ellos? Son de países Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití. Países que lamentablemente tienen dictadura y se prestan para que estos miembros aplican al asilo político. ¿Por qué el asilo político? Porque el asilo político es una de las excepciones que uno acumula presencia ilegal y, por supuesto, les da permiso de trabajo y hoy día hasta por cinco años cada vez que se otorga. ¿Qué deben hacer? Inmediatamente aplicar porque pronto se les acaba el tiempo y no hay promesa de extensión. Cuando presentan su asilo, se abre la ventana para que también hagan otras cosas. Certificación laboral, petición familiar y hasta pueden considerar opciones como una visa de estudiante. Lo importante es que tomen acción ya y no esperan hasta el último minuto. Gracias, abogado. Son un tema de verdad muy difícil para nuestros hermanos cubanos, haitianos, nicaragüenses, mi familia es de allá. Venezolanos. Venezolanos, sin duda alguna. Y que ha dado tanto de qué hablar por el tema de que ha habido grandes saltas y bajas en la manera en que tú pruebas si eres un asilado político. Hay gente que ahora llegaba y decía, soy asilado político, pásele. Y obviamente hay gente que está en contra y pide más pruebas. Así que... Complicado. Complicado. Esperemos que llegue a un fuerte resolución esto y ahora que vienen elecciones, bueno, pues será un tema definitivamente a debatir. Total.